Para comprar a un hombre que necesita mucho dinero Una mujer que compra cuando se empeña no mira el precio Tampoco el hombre mira la cara de la moneda Si es una mujer que le gusta y está a la venta Es la de ella el extremeño Esta dama es mi cuidado Si mi achico estoy permita Con su alemismo en juego claro Hablaremos como amigos Escucho mi amor a su amistad como amigos verdaderos Con mucha humanidad Es la primera vez Que lo aseguro de obviación de mi amor Eso me pasa a mí Es la primera vez Que me veo hacia el Fernando La bola que me diga me ha visto en el Señor Lo que es porque la canción me ha visto en el amor Porque si vuestra voz me invita a conversar Que después de aquí encuentras con vos Por Dios me lo pensé Mis ojos siempre son Las manos en la cara del duro de mi voz No me entierro duda Vamos mucho más Eso mi señora Me asupro a cantar Me lo llevo en mi voz Y me lo llevo en mi voz Por el amor No me entierro duda ¿No me lo llevo en mi voz? No me lo llevo en mi voz No me lo llevo en mi voz No me lo llevo en mi voz Bien se puede suponer Como acabó la proeza Sobre un hito para caer Y se rompió la cabeza No quisiera yo acabar Ante una dama tan fina Como el tonto del lugar Que se creyó golondrino Yo soy un labrador Más claro que la luz Y en mis tratos no hay maligno Esto de José le quiero decir Que el otro se conviene Porque el otro se conviene Porque el otro se conviene Más sinceramente no se puede hablar Eso es lo que nunca puede comprender Y otros seguiremos la concentración Siempre que me llame Cuente usted que voy Y lo procuraré Pues a usted los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!